Lina, yo necesito una explicación mujer ¿Cómo es posible que tú te hayas alejado sin decirme nada? Ahora sí, seguimos concierto Compadre Alberto Compadre Jorge ¿Usted qué sabe de esto? Ay, eso ¿Cómo? No hay más ¿Quién yo? No hay más, ¿Usted qué sabe de esto? Yo No me van a tumbar Con las mejores marcas Salúdenme a mi compadre Rubén Al Piro Jr. y al Ticale Está como el Chico Tommy con las mejores marcas Ay, a Chico Tommy Salúdenme a Bela Espinosa ¿Cómo es posible que tú te hayas alejado sin decirme nada? Lina, ¿Cuál fue el motivo que yo te vi alguna vez? Que yo recuerdo que mi pecado solo fue amar Y si lo hice El Tumfi, el Tumfi, el Tumfi, el Tumfi, el Tumfi y Mónica también están con el traviso Me siento ¿Cómo? ¿Qué? Ya no te acuerdas cuando me decías, payaso ¿Qué? No te acuerdas cuando me decías, payaso Y también están con el número uno, El Travizo. ¿Cómo tú estás con el traveso, mi compadre? ¡Tumbatecho, espectáculo! Oye, Tumbatecho. Me dice Williamcito. Williamcito, portate bien, Tumbatecho. Arrollando con todo. Saludando a mi compadre, Abelardo Plátano. Oye, Abelardito. Dígame, en aquel nido hacía frío, Tú me enseñaste como te había calado. Oye, Michael, celular. Eso lo vamos a buscar, la verdad. Vamos a grabarla ahora. Dígame, en aquel nido hacía frío, Aleluya, póngale, póngale. Pase, en aquel nido hacía frío, Fabián, Sepúlveda, y el cinturón, Y me están con el número uno, El Travizo. El Travizo. No estamos conmigo de nada, nada. El Travizo. Principalmente, a quien le llena, Los demás, de que se acopieren, Sigan hablando. Y el Travizo, Sí, Dígame, Ché. ¡Vamos! ¡Vamos! Dira que no me ha dado, Monofigura, rumba, rumba, rumba. No te guardo rencor, mujer. Yo sé que soy panón, No sé, Panas que tú no odiaras. Si yo me mandara, no te miraras. ¡Vamos! Un baterio, un travieso. Y el valor lo sé, Para que yo te odiaras, Si yo me mandara, no te miraras. Ya te veré, mujer. ¡Vamos! 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 Y a tu te abierta cuando me despegue ¡En ninguno, los barrios se oyen! ¡Rumbo a Caribe! ¡Rumbo a Caribe! ¡El único que se sale del mundo! ¡Rumbo a Caribe! ¡Suscríbete al canal!